Señal memoria En esta semana del cine colombiano Si Futuro se le entregará el premio Toda una vida dedicada al cine al director de cine caleño Carlos Mayor lo vamos a hablar con él, estamos aquí en su casa en el centro de Bogotá vamos a preguntarle cómo se siente y cuáles son sus planes para el futuro ¿Cómo se siente por este premio? Bueno, eso es como un guillotinazo pero más bien la cabeza cae en mi cuna entonces espero recuperar la inocencia espero recuperar la curiosidad desenvejecerme un poquito y hacer una película bien loca como si no hubiera hecho cine nunca en la vida con gente nueva sobre un colegio va a ser muy erótico va a ser con clases de educación sexual son internos e internas entonces un día se aparece un fantasma y las internas se van a hablar de los internos entonces hay copulación general ¿Cómo le podría decir a la gente común y corriente por qué es importante el cine para un país como este? El cine es importante porque es la identidad de un país Italia sin cine no sería Italia Estados Unidos sin cine no sería España sin Almodóvar no sería... el cine es como el álbum de fotografías de una familia donde uno se identifica con los elementos que existen en el país Bueno, Carlos, muchas gracias por este tiempo para hablarnos de cine, del premio tan cortico las notas la puntita nomás tranquilo que después volvemos por el resto bueno muchas gracias bueno, a ustedes muchas gracias Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia